¡Vamos! Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Por cambiar esto Ya no verá que va a llegar Un demonio atómico Y a fracasar A cangana y nos va a limpiar ¡Oye! ¡Eva, puentano! Después de muerto No se puede gozar Después de muerto No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si ha hecho eso es mentira ¡Oye! Y si no reencarno nada Después de muerto No se puede gozar No voy para allá He muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tengo siete más Y si acaso no lo sabes ¡Oye! ¿Y si me quedo por allá? ¡Ah! Después de muerto No se puede gozar ¿Cómo es? Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno una dama Isera de 15 años Y caminando por las calles de San Juan Me encuentro así como una cosa Como Roberto Roena Que me dice Oye, mami Vente conmigo Que te voy a contar un palacio ¿Qué va? Después de muerto No se puede gozar ¡Oye! ¡Cá va! Después de muerto No se puede gozar Ahora fue La noticia se regó De que un caballo Caballo, caballo Jugaba fútbol Jugaba fútbol Cuando jugaba fútbol Aquí caballo, caballo, caballo La bola botó La bola botó Ya que es el camamiento Ya que le da caballo Y los yaquis en ámbulo Vengaron el reglamento Y con mucho disimulo Llamaron al caballo, caballo Caballo, caballo Y el caballo Y el caballo Desde el huevo terminando La pizarra tres a cero En Chicago está banando Los yaquis se están bateando Y el caballo al bate La mala al caballo al bate Seguro que al empujarlo La mala al caballo al bate Y la bola se va Y se va Y se va Y la bola se va Se fue La bola se va Y se va Y se va Y la bola se va Anotando viene todo Después del batazo inmenso El caballo lo contempla Pero no adelanta un paso Y el caballo le dice Y el caballo no responde Y el caballo no responde Y el caballo contestó Si yo corriera Estaría en el hipódromo Si yo tuviera Si yo tuviera velocidad Caballero Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Oye Si yo en palabras Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Soy, soy, soy caballo Soy, soy, soy caballo Soy, soy, soy caballo Soy, 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 caballo Soy, 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 caballo ¡Mi gente!